Buenos días, ¿cómo están? Bien. Ayer les estuvimos hablando sobre los verbos. Hoy vamos a tener un pequeño ejercicio sobre esto. Recuerden que los verbos son acciones que se ejecutan en una oración. Por tanto, un sujeto es la que ejecuta esa acción. En este momento vamos a ver este ejercicio donde ustedes van a señalar cuál es el verbo en cada una de esas palabras. Vemos el pasado. Vamos. Vemos el pasado. Vemos el pasado.